A celebrar ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Señora, nosotros vamos a hacer contacto como de costumbre todos los miércoles Las Cosas del César con nuestro compañero César Fernández que ya está ahí con nosotros Buenos días César, buenas tardes César, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a queridos amigos, colegas, a todo el mundo Ya no nos limitamos a la República Dominicana sino que las cosas del César El toque del mediodía están alrededor del globo terráqueo Un placer como siempre estar los miércoles compartiendo con ustedes Y compartiendo informaciones interesantes tanto de aquí para allá como de allá para acá ¿Cómo están todos? Todos estamos muy bien, gracias a Dios, aquí en la provincia, un poco lluvioso Pero bueno, estamos aquí Esperando la visita de César en vivo Y estamos esperando tu visita César por aquí La anhelamos, ya es justo y necesario Estamos celosos porque visitas todos los medios a nivel nacional Principalmente en Santo Domingo, pues aquí nos llegamos A ver, te lo dejó el mensaje a Videl Sí, pero ya estaremos pronto allá Estuvimos esta semana, precisamente lo que quiero conversar con ustedes hoy Teníamos el foro global en Casa de Campo El lunes y martes, estuvimos por allá, llegamos prácticamente en la madrugada Y quiero conversar con todos los amigos de la teleaudiencia inteligente El toque del mediodía sobre este interesante evento Que acaba de culminar de manera muy exitosa Realizada por la Fundación Global Democracia y Desarrollo Y por supuesto, encabezada por su presidente, el doctor Leonel Fernández Les mandé unas imágenes, ojalá las puedan ver Se las puedan pasar al público Se trató de un foro Donde estamos viendo los retos y desafíos que tiene la región de Latinoamérica De cara a la novena cumbre de las Américas Que se celebrará el 22 de junio en Los Ángeles, California ¿Y de qué se trata todo esto? Bueno, la visión es que reflexionemos Sobre cuál será la posición como hemisferio Es decir, como la América Latina ¿Cómo nos presentaremos en esta importante cumbre En vista de que en los últimos años Las cumbres han perdido importancia Las cumbres para nosotros O sea, de las potencias hacia Latinoamérica Cada vez se hacen menos Y cada vez los resultados de ellas son Son menos beneficiosos para nosotros Entonces la idea es que podamos entender claras Cuáles son los desafíos Tenerlos claros Y a partir de estos Tener posiciones firmes En estos foros En este caso Es con Estados Unidos Y Canadá Participó Puedo señalar de manera muy importante El expresidente de los Estados Unidos mexicanos El presidente Felipe Calderón El cual se suma A esta posición que tendremos Como Latinoamérica De cara a la cumbre de las Américas También estuvo el secretario El senador Secretario de Relaciones Exteriores El senador Bob Menéndez Usted es bastante conocido Ya que Esa comisión que él dirige De Relaciones Exteriores Es la Vamos a decir Es lo tercero más importante Después del presidente Obviamente de la República Norteamericana Y el canciller Esta Esta comisión Que dirige Bob Menéndez Es la más importante En lo que tiene que ver Con las relaciones Con el resto del mundo Él estuvo participando Vía Zoom Un discurso Muy importante Que dejó Mucha incertidumbre En cierta forma Porque es una persona Que habla muy claro Pero dejó Una puerta abierta A una posibilidad De que salgamos A camino De todas estas Situaciones apremiantes Las que tenemos ahora Y sobre todo Las que se vislumbran Que vienen El presidente Leonel Fernández Hizo todo Un recorrido Por la evolución De Latinoamérica En los últimos 20 años Por supuesto No dejó de hablar Sobre el COVID-19 La guerra O la invasión De Rusia a Ucrania Cómo todo esto Afecta Nuestros países Y los éxitos Y también Vamos a decir Los no tan éxitos Que hemos tenido Como región El profesor Gamarra Eduardo Gamarra De la Universidad De Florida Participó también En este debate Y él hacía una visión Sobre que debemos mirar No solamente A los Estados Unidos En estos momentos Sino que también Mirar un poquito A China En vista de que China En los últimos 15-20 años Ha sido un socio comercial Importante Para Latinoamérica El profesor Daniel Sobato De Idea Internacional Estuvo conversando También sobre El cambio De los modelos Democráticos En Latinoamérica Señaló que Hay democracias Que están Vamos a decir Fragmentadas Algunas Otras Que se han convertido En dictadura Como es el caso De Nicaragua Y también Otras democracias Que también están sufriendo Procesos de transformación Sobre todo Con ciertos Outsiders Que han venido A gobernar De manera general El foro Fue exitosísimo No solamente En la parte Del contenido Sino también Los asistentes Les puedo mencionar Que hubieron representantes De todos los partidos políticos En la parte legislativa Y también En la parte directiva Y no menos Señalar La participación Del empresariado Estuvo representado El CONEP Estuvo representada La asociación de industrias En su propio presidente También estuvo Representada La asociación De hoteles Y restaurantes En calidad De su vicepresidente El señor Andrés Maranzini Entre otras Instituciones importantes Fundaciones Centros de pensamiento Estuvieron allí presentes Totalmente A casa llena No solamente En la parte Presencial Pero en la parte De la conexión Virtual En la transmisión Que teníamos Miles de personas Se conectaron Durante todo el día Y muy especialmente En las conclusiones Que fueron presentadas Por el señor Daniel Sobato El profesor Eduardo Guamara Y la final A cargo Del doctor Leonel Fernández Sacamos de esto Que ahora Debemos estar Más unidos Que nunca Como hemisferio En torno A como mencionaba Al principio Los grandes desafíos Que tiene La región Recordar Que Latinoamérica Tuvo Una década De brillo Que fue Del año 2003 Al año 2013 Pero en el lustro Del 2013 Al 2019 Realmente fue La peor época En crecimiento económico Para la región Habiendo crecido A apenas 0.83% Entonces El desafío Ahora no es volver Ni siquiera A la prepandemia No es volver Al 19 Sino es volver Al 13 A esa década Del 2003 2013 Donde la región Completa Se mostró De manera Pujante En cuanto A su crecimiento Económico Y obviamente En cuanto A su desarrollo En las demás áreas Que influye La economía Esta cumbre Será en junio Previo a esa cumbre Habrá una minicumbre En Miami Donde Se tratará De ya llevar Ahí vamos a decir Las posiciones Claras y concretas Que van a partir Exactamente A raíz De estas reflexiones Que se hicieron El día de ayer En Casa de Campo Las romanas Recordar que este foro Es auspiciado Por Casa de Campo Y otras Muy importantes Empresas dominicanas Que buscan Que la República Dominicana Igual que el presidente Fernández Miren más allá De nuestras propias fronteras En vista de que Los problemas Que tiene ya El país No son problemas locales Sino que transcienden A problemas regionales Y hasta problemas globales Por nuestra parte Muy contentos De haber participado En la organización Del evento Junto a grandes compañeros De la Fundación Global Y Desarrollo Que de manera magistral Pusimos todo esto A funcionar Bajo liderazgo Del presidente Fernández Y agradecer también A los medios de comunicación La importante cobertura A todos los medios De comunicación Tanto de prensa escrita Como de prensa Como medios electrónicos Dieron el apoyo A este importante evento Que entiendo yo Que coloca La República Dominicana En el escenario Internacional Que debe estar Debatiendo en este momento Cuál será No solamente El futuro nuestro Sino el futuro De nuestra región En los próximos años Bueno César De verdad Que estuvimos En las diferentes redes sociales Dándole un seguimiento A esta actividad En Punta Cana Y de verdad Que me gustó bastante Lo que pude ver Más lo que tú acabas De decir Lo interesante Que fueron Estos dos días También ahora Tú acabas de decir Que van para Miami ¿Verdad que sí? A su darle Una continuidad Me imagino Que tú también Pues irá Hacia allá César ¿Estás ahí Con nosotros? Perdón Sí Perdón Que no te escuché La última parte Que si irás A Miami También A acompañar El presidente Fernández Sí Por supuesto Estaremos Por allá Acompañándole Y Y tomando notas De todo lo que allá Ocurra Para que La República Dominicana Igual que los demás Países amigos Que estarán En esa Novena cumbre De las Américas Tenga una posición Clara Y sobre Una posición Como digo yo De jugar en equipo Es el momento De jugar en equipo Donde la economía Mundial Se ve con grandes Dificultades Por todos Los acontecimientos El alza del petróleo La Este La ruptura De la cadena De suministros En todos los niveles Fíjense como Las Tuvimos dos Dos o tres Grandes ferias De vehículos El año pasado En la República Dominicana Y ahora Estamos hablando Que tuvimos Una feria en noviembre Y una en diciembre Y ahora Prácticamente ya En la alborada De abril Es que están Empezando a entregar Esos vehículos Y la razón es Porque la cadena De suministros De piezas Y partes Y la suspensión De las labores Durante el año 2020 Ha afectado Las entregas Para este año Pero no solamente Tenemos esta dificultad En los vehículos En los demás materiales De construcción En productos En materias primas Para terminar Productos También han sido Afectadas Por esto También hay La inflación Tiene un gran Componente Externo Y es debido Precisamente A todo lo ocurrido Entonces Con estos desafíos Y otros Como es el alza Del petróleo Que es Transversal A todos los medios De producción Y comercialización Debemos estar Muy pendientes Y tener una visión Clara De cómo vamos A enfrentar Y cuál va a ser Nuestra posición Ante las grandes Potencias mundiales De cara al futuro César Mira De esta mañana Al inicio del programa Cuando presentábamos Tu participación En el segmento Pues yo decía Que tú desde temprano Pues tú estabas En los diferentes Medios de comunicación Hoy tempranito Y tú desarrollabas Un tema Yo estaba interactuando También Estaba ahí En el programa Y donde tú Abordaban un tema Contigo Sobre algo Que va Está El ministerio De trabajo Pues la doméstica Háblanos un poquito En un minutito Este tema Que de verdad Que me gustaría Que el próximo miércoles Pues lo desarrolláramos Un poquito más Porque es muy Interesante Este tema Que entiendo Que lo sacan A priori Todo lo que ellos Hacen es como Aquí hay algo Vamos a hacerlo O sea Hay que Hay que buscar Otro mecanismo Para poder Desarrollar Cualquier proyecto Que el presidente Tenga a mano Es como tú decías No es hacer las cosas Rápidas Si no es Para favorecer Al pueblo dominicano Así es Precisamente Paola Yo he hablado De que El ministerio De trabajo Emite una resolución Para hacer una consulta Sobre Las condiciones De trabajo De las domésticas Y quiero Dejar claro Tal como he dicho Anteriormente Que soy partidario De que De que ese ser humano Extraordinario Que nos acompaña En nuestras casas En el día a día En los quehaceres En el cuidado De nuestros hijos Que tengan las mejores Condiciones de vida Ahora bien Llevar esto A un esquema Tarifario De horarios De trabajo Con horas Establecidas Lo que va a producir Es que mucha gente Que no pueda pagarlas No las pague Y estas pierdan El pequeño empleo Que tienen ahora Es un modo De sustentación De vida Porque no es lo mismo Decía yo Una señora Que prepare comida Para vender Lo que conocemos Típicamente Como el plato del día No puede pagar Quizá lo que podemos Pagar uno de nosotros Por un servicio Entonces Si ese servicio Va a exigir Porque está establecido En un acuerdo En una ley O un reglamento Algún tipo de tarifa Sencillamente Perderá su empleo Entiendo que En este momento El gobierno Debe hacer Énfasis En generar empleos Y lo que están Que se consoliden Y si es posible Que aumente La posibilidad De que estos empleos Ocubran Entonces Veo ahí Veo ahí Que podría tener Una dificultad Esta decisión Que toma el gobierno Es un Reglamento Es un acuerdo Que se firmó En el 2013 Y yo digo ¿Cuántos acuerdos Hay pendientes De ponerse en ejecución? Solamente De la constitución Del año 2010 Hay más de 40 leyes Pendientes de hacer Entonces Pienso que debemos Como país Establecer prioridades En qué necesitamos Y a partir de ahí Qué se puede hacer Y en el orden Que siempre lo digo Primero Que la gente Pueda acceder A la comida barata Segundo Que tenga el empleo Para comprarla Y tercero Un tema Que se deja de lado En estos días Es la seguridad ciudadana Cada día Es más peligroso Estar en la calle Cada día Es más peligroso Inclusive estar en su casa Ya los asaltos Entran a las casas Entran a los negocios Ya no solamente Que en la calle Te quitan el celular La cartera O la cadena No Ya hay una invasión Del territorio Y entonces Creo que el gobierno Debe de concentrarse En eso Las obras de infraestructura Que están anunciando Con el subsidio Del combustible Con los demás subsidios Que han anunciado No sé Cómo van a obtener Los recursos para hacerla Pienso que deben De posponerla Un tiempo Y dedicarse A los problemas básicos Vamos a dejar Este tema Tan interesante Que el Ministerio De Trabajo Pues ha hecho Esta resolución Vamos a indagar En la semana A ver cómo Eso se va a desarrollar Nosotros César Ya tenemos el tiempo Arriba Hemos llegado A la parte final Y nosotros Vamos a tener el honor Tanto Videl Quisluis Como yo Y los amigos De televidentes De que tú Despidas este programa En tu segmento Las cosas del César Le diga adiós A toda nuestra Teleaudiencia Bueno un privilegio Cerrar el programa No sé dónde Era el señor Neris Que no No lo he visto En el programa Pero que mucho cariño Un abrazo fuerte A la gente Que se cuiden De estas lluvias De las crecidas De los ríos Arroyos Y cañadas Que cuiden A sus familias Y que tengan fe Tengan fe Que nuestro país Va a salir adelante Y vamos a superar Nos vemos mañana Fue presentado por Asociación Duarte Adaptados a tus necesidades Ya ha llegado El toque del mediodía El primonero y con su equipo estelar Actualidad, deporte, noticias, cocina Tecnología, te divertirás Y sigo Y digo A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Quincea y diversión El toque del mediodía